La responsabilidad civil nace de una norma fundamental de la vida del hombre en sociedad, que la persona que cause un daño injusto a otra debe repararlo. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata del administrador de una sociedad? Dentro del ciclo de programas dedicado a algunas cuestiones concretas y actuales que pueden interesar a las personas preocupadas por la responsabilidad civil, hoy nos centramos en la responsabilidad de las sociedades. La directora de este curso, la profesora de la Facultad de Derecho, Patricia López Peláez, ha invitado a un experto en Derecho Mercantil para ilustrarnos sobre este tema. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. El tema que vamos a tratar esta mañana es el del régimen de la acción individual de responsabilidad contra los administradores de una sociedad y nos acompaña para debater sobre este tema y para exponerlo don Jesús Alfaro, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de uno de los blogs de referencia en el campo del Derecho Mercantil, como es Derecho Mercantil, aunque ahora creo que pasa a llamarse el Ambacén de Derecho, ¿verdad? Conviven los dos. El Almacén de Derecho es un proyecto nuevo que trata de hacerse hacer una especie de Facultad de Derecho Virtual. Muy bien, buenos días Jesús. Buenos días. Y nosotros, por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, estamos aquí doña Verónica del Carpio, que es profesora asociada y abogada ejerciente. Buenos días, Verónica. Buenos días. No quiero dejar de decir que el blog de Jesús no solamente es de referencia en Derecho Mercantil, sino que fue premiado con el premio Derecho en Red. Derecho en Red del año 2012, sí. Sí, efectivamente. Y yo misma, que soy Patricia López Peláez, profesora también de Derecho Civil en nuestra Facultad de Derecho. Entonces, Jesús, empezamos, si quieres, con esto. ¿Qué se entiende por la acción individual de responsabilidad de un administrador? Yo creo que la denominación es equívoca, porque en otros países a esto no se le llama acción individual, se le llama responsabilidad externa. ¿Qué quiere decir responsabilidad externa? Los administradores responden de los daños que causen a la sociedad que administran, de manera que los socios les pueden exigir responsabilidad si, incumpliendo sus deberes de diligencia y lealtad, causan daños a la sociedad. Por ejemplo, una compañía le vende una mercancía a crédito a un cliente y no se preocupa el administrador de comprobar la solvencia de ese cliente, de manera que el cliente no paga y la sociedad sufre pérdidas importantes. Bueno, pues en ese caso se podría discutir si el administrador ha incumplido su contrato con la sociedad como administrador porque no ha actuado diligentemente en la verificación de la solvencia del cliente. En ese caso, los socios le podrían exigir la indemnización de los daños que ha sufrido la sociedad por vía de la llamada acción social. Entonces, de los casos que nos vamos a ocupar, no son los casos en los que es la sociedad, a través de los socios, los que reclaman la indemnización al administrador, sino cuando el que reclama es un tercero. ¿Dónde está regulado eso, Jesús? La acción social está regulada en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital y la llamada acción individual, es decir, cuando el que reclama al administrador es un acreedor de la sociedad. El ejemplo típico es el de, es un caso, un desgraciado caso, una señora de Valencia vino por primera vez a Madrid con 60 años y paseaba por la calle Recoletos, y en el paseo Recoletos, de repente se desprendió una placa que había colgada en un edificio, en la fachada de un edificio, le cayó en la cabeza y la mató. Los familiares de esa señora podían demandar, vía 1902, al dueño del edificio, y el dueño del edificio, pongamos que es la UNED. Si el dueño del edificio es la UNED, no, la UNED no nos vale porque no es una sociedad anónima. Además, cuida muy bien sus hijos. Pongamos que, bueno, pues eso, paseo de Recoletos S.A. Y se demanda a la persona jurídica, a la sociedad, pero lo que se discute es si también se puede demandar al administrador o al consejero delegado o a todo el consejo de administración de paseo de Recoletos S.A. porque no cuidó convenientemente de la fachada del edificio para evitar que se pudiera desprender piezas de la fachada y causar daño. Entonces, a lo que se denomina acción individual de responsabilidad es a las acciones que tienen los terceros, en este caso un acreedor extra contractual, pero podríamos pensar también en un proveedor de paseo de Recoletos S.A., alguien que le ha hecho una reforma del edificio y cuando va a cobrar, pues resulta que paseo de Recoletos S.A. no tiene dinero para pagarle. Entonces, este acreedor le manda naturalmente a la sociedad, a la sociedad anónima, pero también intenta cobrar su factura de los administradores. Entiendo que esto será habitualmente en caso de insolvencia de la sociedad. Naturalmente. Normalmente, en sociedades de cierto tamaño, el deep pocket, el bolsillo profundo, lo tiene la sociedad, con lo cual no añade nada demandar al administrador. Pero en casos en los que la sociedad es insolvente o son sociedades pequeñas, con poco capital o poco patrimonio, entonces puede ser muy interesante poder demandar al administrador personalmente. Y más, si es responsabilidad civil derivada de delito, naturalmente la querella va contra personas, contra individuos, aunque ahora hay responsabilidad de las personas jurídicas, pero es una responsabilidad un poco rara. Es la norma de tener la cárcel a las personas jurídicas. Entonces, en esos casos, probablemente es conveniente meter en la querella a la persona física, al individuo, al administrador, para lograr que se declare la responsabilidad civil. Y si vamos por la responsabilidad civil, ¿se demanda, estamos hablando de responsabilidad solidaria, subsidiaria? Eso se discute en relación con la acción social. Si la responsabilidad de todos los miembros del consejo es solidaria entre ellos. Pero en el caso de la acción individual, el tercero puede demandar solidariamente a los dos por aplicación de las reglas generales sobre responsabilidad civil. Es decir, la jurisprudencia dice que cuando varias personas han contribuido a causar el daño, en principio, si no se puede establecer criterios para separar, pues que responden solidariamente. Entonces, una obsesión mía en este tema es que el artículo 241, que es el de la ley de sociedades de capital, que es el que regula la llamada acción individual de responsabilidad, no dice nada en realidad. Es una norma que llamamos los juristas declarativa o de remisión. Se limita a decir, oiga, que el hecho de que yo, legislador, haya regulado la acción social, es decir, que la sociedad puede demandar al administrador cuando el administrador le ha causado daños a la sociedad, no significa que el administrador no responda frente a cualquier tercero al que haya causado un daño. Perdona, Jesús. Entonces, esto lo que supone es que nos vamos al régimen general de responsabilidad extracontractual. Efectivamente. Eso es lo que yo he tratado de convencer a mis colegas de derecho mercantil, en el sentido de que nosotros no tenemos nada que decir, los mercantilistas, sobre esta acción, y que esto es una acción de puro derecho civil, normal y corriente, y que el hecho de que esté recogida la ley de sociedades de capital no significa nada en absoluto. Y al revés, que tratar de mercantilizarla en el sentido de decir que es una acción especial de derecho de sociedades, lo que crea es confusión y errores. Por ejemplo, imaginen, uno de mis ejemplos favoritos es el de un caso de, para los que somos ya de cierta edad, había una serie de televisión que se llamaba La Ley de Los Ángeles. Era una de las primeras series de abogados buenas. Y entonces, uno de los casos que tenían era que un fabricante mexicano de cervezas, la cerveza mexicana es muy buena, y tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Entonces, un empresario norteamericano de cervezas, un cervecero norteamericano, vio que los mexicanos estaban robándole mucha clientela. Entonces, se le ocurrió al consejero delegado de la cervecera norteamérica, estadounidense, se le ocurrió empezar a soltar el rumor por ahí de que los mexicanos se orinaban en la cerveza. Que ese color tan rubio de la cerveza mexicana se debía a la orina. ¿Por qué eso era creíble para los consumidores? Porque el estadounidense estaba jugando con los prejuicios de los wasps norteamericanos, los estereotipos, acerca de que los mexicanos no eran especialmente limpios ni cuidadosos en la elaboración. Entonces, el mexicano va y demanda a la cervecera norteamericana, estadounidense, y al administrador. Y les demanda, en España, los demandaría por vía de la ley de competencia desleal. Diría que la cervecera estadounidense ha cometido un acto de denigración. Ha dicho algo que afecta a la reputación de la compañía demandante y que, ¿quiénes han contribuido a la realización del acto de competencia desleal? Por supuesto, la persona jurídica, la cervecera estadounidense, pero también el administrador personalmente, porque él fue el que lanzó el rumor. Y, por lo tanto, conforme al artículo 20 y pico de la ley de competencia desleal, legitimado pasivamente para soportar la demanda de competencia desleal, está tanto la sociedad cervecera como el administrador. ¿Eso tiene algo que ver con el derecho de sociedades? No. Pero, mis colegas dirían que está ejerciendo el mexicano la acción individual de responsabilidad, porque está demandando al administrador de la sociedad también. Lo que ocurre es que, claro, tienes razón, porque el problema no es ya como lo llames, sino el régimen jurídico que se aplica y el régimen jurídico que se aplicaría del artículo 1902 del Código Civil. Depende. El del 1902 del Código Civil o la culpa en contraendo o la buena fe pre-contractual o la ley de competencia desleal. Para decidir si debe responder el administrador de esta compañía cervecera, debe responder personalmente de los daños que ha causado a la reputación del mexicano sus afirmaciones, tenemos que irnos a la ley de competencia desleal. Y esto es muy importante, por ejemplo, para los plazos de prescripción. ¿Qué plazos de prescripción se aplican? De hecho, era una de las preguntas que íbamos a formular, porque nosotras somos civilistas, pero nos ha dado la impresión de que este punto concreto ha sido modificado recientemente. Claro, ha sido. El problema cuál ha sido? Que cuando yo empecé a escribir esto, había ya una jurisprudencia sentada del Tribunal Supremo en la que venía a sostener lo que era la doctrina mayoritaria entre los mercantilistas, que la acción individual era una verdadera acción de derecho de sociedades. Entonces dice, muy bien, ¿y ahora qué régimen jurídico le aplicamos a esta acción individual? Porque el artículo 241, se lo leo, no dice nada, solo dice, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por aquellos actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos. Esto es una típica norma de remisión que dan a salvo. Yo, legislador, cuando he regulado la acción social, la responsabilidad del administrador frente a la sociedad, no he querido liberar o inmunizar a los administradores de cualquier demanda que les pueda poner cualquiera por cualquier motivo. Yo solo digo que el hecho de que exista acción social, responsabilidad frente a la sociedad, no afecta a la responsabilidad que pueda tener el administrador frente a cualquier otra persona. Pero, lo que hicieron los jueces, o sea, la jurisprudencia, y lo que hicieron la academia, fue decir que no, que a la acción individual se le aplicaba analógicamente el régimen previsto en los artículos anteriores al 241 para la acción social. Esto es un error, a mi juicio, gordísimo, pero este error está ya, no se puede corregir. ¿Por qué no se puede corregir? Porque el 241 bis, que es producto de la última reforma, lo que ha hecho es unificar el plazo de prescripción para la acción social y para la acción individual. ¿Y esto cuándo se ha cambiado? ¿Y cuál es el plazo? Se ha cambiado el año pasado y ahora el plazo es de cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse tanto para la acción social como la individual. Claro, entonces el 10 a cubo es importantísimo y sigue siendo el mismo, pero el plazo es cuatro veces superior al normal porque la acción normal de responsabilidad civil solo dura un año. Y ahora la han cambiado, la han puesto a cinco años para, han cambiado un montón, pero no la del 1902. Pero no esta, con lo cual están en cierta forma los administradores penados porque van a responder tres años más de lo que responderían en circunstancias normales. Depende, porque si, por ejemplo, la demanda es por competencia desleal sería tres años. O sea, un año y tres. Es decir, que es que el error al que conduce todo esto es que el plazo de prescripción nos lo determina la acción que se está ejercitando. Si, si, demandamos a un administrador porque nos ha dejado de pagar la sociedad una deuda, contra la sociedad estamos ejercitando una acción contractual y por tanto quince años en principio. Pero, bueno, ahora no, ahora cinco. Ahora cinco, perdón, cinco, ahora cinco. Con la modificación del 1964 del Código Civil del otro día ha quedado en cinco, nadie sabe por qué, sin perjuicio de que pueda haber comunidades autónomas que tengan otro plazo de prescripción diferente. Esperemos que en materia contractual no. Pues hay algunas. Sí. Entonces, depende de la acción que se esté ejercitando, en ese caso, estaríamos ejercitando una acción contractual contra la sociedad. Oiga, la sociedad no me ha pagado la obra que le he hecho en el edificio suyo, pero contra el administrador, si reclamamos que nos pague el administrador, ¿qué acción estamos ejercitando? Pues claramente el administrador no era parte del contrato, porque el contrato era entre la sociedad, entre Paseo de Recoletos S.A. y nosotros, y el administrador, aunque firmara en nombre de la sociedad, no era parte del contrato. Luego, si lo demandamos, ¿por qué lo demandamos? Tenemos que tener alguna razón, alguna causa para demandar. ¿Y cuáles son los principios entonces en esta materia? Bueno, pues entonces, resumiendo, en relación con la prescripción, lo que ha pasado a partir de la reforma, es que el legislador ha resuelto un problema y no ha resuelto otro, a mi juicio. ¿Qué problema ha resuelto? El problema era que antes de que existiera el 241 bis, el 10 a quo, para que corriera el plazo de cuatro años, tanto para la acción social como la individual, en la opinión del Tribunal Supremo, el plazo de cuatro años empezaba a correr desde que los administradores abandonaran el cargo. porque eso era lo que decía, lo que dice, el artículo 949 del Código de Comercio. Entonces, como el 949 del Código de Comercio se aplicaba a la acción social y, por humor de la jurisprudencia, a la acción individual, entonces sí que los administradores tenían una vida peligrosa, porque, claro, los daños o el hecho generador de la acción podía haberse producido en 1987 y si el administrador había seguido siendo administrador hasta el 2015, no había empezado ni siquiera a correr el plazo, de manera que teníamos que esperar cuatro años desde que abandonen el cargo para que prescribiera la acción. Entonces, eso como daba lugar a consecuencias brutales, pero era una norma muy sabia para la acción social. Yo no la hubiera cambiado para la acción social. ¿Por qué? Porque si tú eres el socio minoritario normalmente de una sociedad y el administrador está haciendo sinvergonzonadas, está robando dinero de la sociedad, está haciendo transacciones vinculadas y sacando el dinero y poniéndolo a nombre de parientes suyos o de amigos, si está falseando la contabilidad, si está... El socio minoritario no tiene muchas posibilidades de enterarse. Entonces, ¿cuándo se entera? En el momento en el que entra él a gestionar la sociedad. Efectivamente. Ve las cuentas o ve que no las hay, ve que hay activos o ve que no los hay. Por eso el código de comercio sabiamente decía no, no, usted haga lo que quiera, pero cuatro años a contar desde el momento en que usted abandona el cargo, porque ahí es cuando empezamos a ver. Pero eso no tiene ningún sentido para la acción individual. Si el daño se ha producido, el daño es visible. Es visible, no tiene ningún sentido que esperemos para empezar a contar el plazo. Entonces, a mi juicio, lo que tenían que haber dicho es que en el 241 haber puesto simplemente añadido, dice, el régimen jurídico de las acciones derivadas de este artículo será el que corresponda según el tipo de acción que se ejercite. Los casos más interesantes, más difíciles, son los de omisiones. Es decir, cuando el administrador no hace algo que si lo hubiera hecho habría podido evitar el daño al tercero. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Los casos, ahora hay muchos casos de esos en la jurisprudencia, es el típico caso del comprador de una vivienda. ¿De acuerdo con la ley de edificación? Sí, de ordenación de la edificación. o... La ley del 99. Esa del 80 y pico que se ha herido... Bien. Esa ley, para proteger a los compradores de vivienda, lo que dice es que si el promotor, vendedor de la vivienda, le exige cantidades a cuenta al comprador, o sea, cantidades que entrega el comprador antes de que le entreguen la casa, esas cantidades tienen que asegurarse. Es decir, que si luego no le entrega la casa, pues por lo menos que el comprador pueda recuperar con seguridad esas cantidades. Y para eso, el promotor puede hacer una de las dos siguientes cosas. Puede pedir a un banco que extienda un aval, de manera que si el promotor quiebra, las cantidades están aseguradas, o una compañía de seguros que haga un seguro de caución en el que el asegurado sea el promotor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a menudo estos avales no se constituyen o estos seguros de caución no se constituyen. ¿Y qué sucede entonces? Y entonces, el comprador reclama y reclama a la promotora y la promotora no dice pues que no hemos hecho el aval. y a veces la jurisprudencia que está ahora mucho más protectora de los consumidores que hace 20 años, la jurisprudencia lo que dice es bueno, si hay problemas con la póliza del seguro o problemas con el aval, me da igual, el banco responde o la compañía aseguradora responde porque esos problemas no tienen que afectar al... A la protección de terceros. Sí. Va un poco por ahí, hay un par de sentencias recientes de Sarazá que están muy bien en ese sentido porque no hacen justicia al Cadí, pero lo bonito aquí o lo que nos interesa aquí es ¿podemos demandar a los administradores de esa promotora personalmente? Eso, ¿podemos hacerlo? Bueno, pues yo lo que digo es que esa pregunta no tiene una respuesta unívoca que depende de si la omisión por parte de los administradores, por parte de la promotora de realizar la póliza, de contratar la póliza de seguro de caución o el aval, si esa omisión es imputable personalmente a los administradores. Es decir, si pesaba, como dicen los penalistas, si pesaba sobre los administradores un deber de garante respecto a la contratación de la póliza o la contratación del aval. ¿Y cómo sabemos si pesaba sobre los administradores personalmente esa obligación? Pues vuelvo, les pongo el siguiente ejemplo. A mí no me cabe ninguna duda de que en una pequeña promotora que promueve un edificio de 20 viviendas no tiene infraestructura más que el administrador, probablemente un secretario o una secretaria y un comercial. Es todo lo que tiene. ¿Quién es, quién debe encargarse de contratar el seguro o el aval en esa compañía? Claramente los administradores. Pero en Martín Safadez, en los buenos tiempos, que tiene 300 o 400 promociones al mismo tiempo con miles de viviendas, ¿quién tiene que encargarse de que se contrate el aval o el seguro? Parece que una ordenación normal de las cosas es que Martín Safadez esté organizada no para que el señor Fernando Martín personalmente vaya y contrate los avales, sino que haya un tipo que esté dentro de la dirección financiera que esté encargado específicamente de la contratación de esos avales. Por lo tanto, si demandamos a Martín Safadez probablemente no hay responsabilidad personal del administrador, pero si demandamos a una pequeña promotora, sí, ¿por qué? Porque le podemos imputar personalmente al administrador de la pequeña y no al administrador de una gran promotora la omisión del incumplimiento del deber de contratar el aval. Supongamos que se consiguiera acreditar que la no contratación de ese aval responde a una instrucción general que viene de arriba. Muy buena esa pregunta, claro. Bueno, si naturalmente el señor Fernando Martín, esto es todo hipótesis, hipotético, que anda mal de dinero la compañía decide que van a coger el dinero de la gente y no van a contratar los avales sistemáticamente y da la instrucción correspondiente, ahí hay un acto suyo que ya no hay una omisión, ahí hay un acto positivo suyo ordenando que no se contrate el aval. y ex-1902 nadie dudaría que del incumplimiento de la obligación por la promotora él responde también, él personalmente responde. Por lo tanto, la conclusión ¿cuál es? Es que aquí no hay nada nuevo, esto es derecho de la responsabilidad contractual o extracontractual puro. y esto supone además aplicando lógicamente estos principios que quizá el administrador no sea responsable porque no le da a él directamente imputable el cumplimiento de algunas obligaciones pero como si son directamente imputables a alguien a quien sea al gestor encargado y tal a este sí podríamos demandarle siempre por responsabilidad extracontractual naturalmente y eso si recuerdan toda la historia que ocurrió con los maestros en los colegios con la responsabilidad de los maestros es exactamente lo mismo los maestros tuvieron que pedirle al legislador oiga que tenemos una responsabilidad excesiva excesiva y claro y esto es lo mismo si hay un empleado había el empleado encargado de eso omitió el cumplimiento de sus de sus obligaciones el tercero podrá demandar por supuesto a la compañía eventualmente o no al administrador si el administrador puede decir no yo tenía a esta persona encargada de eso y esa era su función el que ha incumplido sus obligaciones es él yo he hecho lo que debía y no hay una culpa en vigilando puede haberla puede haberla o no porque yo un administrador debe poder confiar en que se ha delegado unas tareas y las ha encargado a una persona ineligiendo capaz y con las capacidades necesarias para cumplir esa función y que el sistema está organizado bien no hay responsabilidad claro tampoco se trata de convertir a los administradores en una especie de seguro general de las personas jurídicas efectivamente efectivamente no se puede convertir a los administradores en responsables de todas las deudas de todas las deudas que tenga entonces y en la apreciación de este nexo causal o de los criterios de imputación de la culpa del dolo y tal ¿hay algún caso específico que pudieras explicarnos más? por ejemplo si uno mira la sentencia sobre competencia desleal es muy frecuente que se que se demande no solo a la sociedad sino al administrador de la sociedad que ha cometido el acto de competencia desleal por ejemplo en materia de patentes a mí me infringen una patente mía y yo veo quién la ha infringido y dice pues ha sido esta compañía pero yo lo que estoy viendo es que hay unos tipos que trabajan para esa compañía que son los que están haciendo los actos de infracción de la patente y yo lo que miro es decir a ver qué individuos están ahí infringiendo la patente no solo la compañía sino a ver el administrador ¿está el administrador participando de alguna forma en la infracción de la patente? bien porque les haya dicho a los empleados infringir la patente o bien porque sabiendo que están infringiendo la patente hace cierra los ojos como dicen los los alemanes cierra los ojos y se despreocupa eso es un criterio de imputación también porque él tiene obligación de vigilar que sus empleados no infringan patentes derechos ajenas yo creo que como conclusión podríamos decir que un tercero no se ve perjudicado en ningún caso por el hecho de que quien le haya causado un daño sea administrador de una sociedad porque en realidad siempre puede reclamarle de acuerdo con las reglas generales exacto pero para los administradores de nuestras pymes que tanto trabajan y sacan adelante su empresa hay algún consejo especial que pudieras darle la protección de un administrador se funda en llevar bien las cosas que quiero decir con llevar bien las cosas quiero decir que aunque no se les puede exigir un nivel de organización que además sería de locos pero que quede claro cuando están actuando como administradores y cuando como individuos como personas individuales que que eso se documente de manera porque muchos de los casos en los que se demanda por vía del 241 bis son casos en que se confunde la esfera personal con la esfera de la compañía por ejemplo firman letras o firman pagares y no se sabe si los están firmando en representación de la sociedad o personalmente por ejemplo hacen pedidos y a veces es muy claro si el pedido era para el asociado o era para ellos pero a veces no entonces mantener claramente la esfera de la compañía y la esfera individual claramente separadas es el mejor consejo que se puede dar muchas gracias por acompañarnos yo creo que ha sido realmente instructivo y que hemos aprendido todos mucho así que gracias de nuevo Jesús y gracias Verónica por estar aquí con nosotros en este momento pues muchas gracias a vosotros así despedimos al catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Alfaro y a las profesoras de Derecho Civil de la UNED Verónica del Carpio y Patricia López Pelaez de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Gracias por ver el video.